hola chicos y chicas hola goti goti go 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 hola chicos estamos otra vez aquí en la hiptopia goti y pues hay muchas cositas chicos muy padres verdad goti hay cosas muy padres chicos mira primero es que está en 50% de descuento todos los pases chicos para que aprovechen así y sí 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 para que aprovechen y también otra cosa guti es que pusieron un nuevo vehículo guti mira te voy a enseñar y cómo era charger no sé qué no ese no es no guti es este mira no se puede subir guti adiós mi planeta me necesita es un helicóptero chicos pero está bien padre ya lo viste guti y está bien bonito pero por eso necesitamos el pase y el vip y cuáles no se me hace que es el aéreo no guti o que puede subir a ver intenta no no me puedo subir porque soy pobre mira me están poniendo me dicen que compré el pase de aéreo oye guti si te ve tu copetillo y saliendo de ver a ver a ver ya la viste si está bien bonita es una casa chicos ni se imaginan es una casa de siete pisos guti o sea que está grandísima guti que habrá o qué pasará o qué será o qué será de qué será pero vamos a ver qué bonita guti que esto que aparecen como parecen como ovnis si verdad parece como miran los focos son de corazoncito tiene que una fuente de un chorrito mira aquí tiene un espacio para descansar guti tú y yo hay que rico también tiene su vida con un co y su alberquita con los peces co y aunque falta tropecito porque está muy solito guti está muy solito bueno pero es que luego ya le vamos poniendo nosotros más acá de este lado mira la mecedorita y la mecedorita a ver pero con una sola persona a poco a ver suerte no puedo haya yo pensé que era de dos a mirar pero no te puedo dar pucha no es una vez ahora de una persona entonces chicos y que más pues nada más es lo que hay aquí en la parte de abajo chicos y este poste mira qué bonito se ve esta estrella con la luz que está dando aquí en la entrada sí que vayas llegando así como que así claro que vamos a entrar mira guti es que es un elevador es un elevador pero parece con un atallo de una planta a ver a ver dale 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 dos episodios hoy que loco chon mira la cocina mira chiquita me gustó mucho esta pared aquí divisor y aquí mira hay qué bonita verdad guti se ve bien buena sala ay qué bonito guti la espalda guti la espalda sí la espalda hoy está bien bonita esta parte de aquí mira y hasta tienes aquí una caña para pescar a ver guti mira mira así para pescar seremos será casa de pescadores o la cocina bien padre así pero me dijeron se dijeron que en el vídeo pasado que si en el horno si se cocinaba el pavo guti a poco y no me dije bien hay aquí para cantar y canta canta le canta le canta le cantas con la misma voz que hago yo y que hacen todos mira chiquita para verte en el espejo mira ay guti sí a ver qué hermoso soy qué bello soy a ver entonces ahora vámonos guti y me estaban diciendo en los comentarios que no que no es eso de detector de metal es una aspiradora poco pero no es un detector metal no toda mi vida creía que es un detector de metal piso 3 guti 13 3 mira otra vez oye guti pero que esa voz y sin autotón 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 mira qué bonito los asientos a ver guti vente para que otra vez nos tomen fotos los suscriptores tomen fotos aprovechen aprovechen pero no puedo tener una foto donde te abrazo no guti miren chicos lo voy a quitar esto 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 para que se vea así bien completito maneles tomen foto chiqui chiqui tomen 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 chiqui y chiqui tiquititi y ehhhh muy bien chicos ya tienen foto de nosotros actualizada ytenga aquí outy no nada más es como que una terracita ok hoy 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 chiquita es que mira esta casa tiene como 800 mil de 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 pisos Pero como tienes un piso Y aquí otra vez Otro lugar para cantar Oye Guti, ¿los vecinos son millonarios o qué? Porque mira, todos se compraron sus casas De siete pisos Mira Es que estamos en un lugar acá Exclusivo Sí, es un lugar exclusivo, claro que sí A ver, siguiente piso Guti, ¿este cuál era? Ahí, ese es el tres, ¿no? A ver, cuatro Cuatro Oye, parece Oh, mira la camita Qué bonita Ay, Guti, me empujas, Guti Como siempre viene empujón A ver, Guti, ¿cabes ahí? A ver, a ver Cierrele, cierrele Miren, chicos Aquí pueden guardar a su novio o a su esposo Mira, aquí lo guardan Para que no le esté poniendo gorro Y ya ustedes se van Y ya si dicen Ay, quiero un abrazo del novio Bueno, la verdad Sáqueme de aquí Y aquí está el novio O esposo Ay, ay Gracias por dejarme salir Mira, y si me puedo meter ahí Ahí lo guardan, chicos Mira, y tiene el espacio para dos Ah, sí, bueno Y Guti, pues si me quiere guardar a mí Ah, aquí me guarda Ah, pero me sale la cabeza, Guti Se nota ahí la cabeza Ah, no te pude guardar Y entonces aquí Mira qué bonita cama, Guti Yo quiero una de estas Sí, de conejito Mira Ay Mira, chiquita Y aquí tienes otro Ah, no Dices que no es detector de metal ¿Verdad? Aquí van que coleccionables, Guti Ahí Sí Mira, parece como Pero mira, ya viste cómo tiene la cara El Guti coleccionable Mira, parece como Como un monito con dientes y ojotes Sí, Guti Qué bonita, ¿verdad? Sí, yo ya sé ¿Qué es esto, Guti? Mira ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos con ahí? ¿Qué es esto? ¿Será un coleccionable? O no, no Pero no decía que era coleccionable, Guti No, 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 no Bueno, vamos a guardarlo en el inventario A ver qué onda Ay, chiquita Y estos parecen como cubículos Mira Voy a hacer del baño Y tú me estás viendo ahí por la ventana Oye, pero ¿por qué le ponen una puerta? Está transparente, Guti, aquí te veo Sí, claro que sí Hola Sí, ya sé No, y del otro lado te bañas ¿O qué es? No, este lado, ¿no? Ah, aquí está la regadera Oye, pero esta regadera sí me gustó Porque está bien grandota Sí, Guti Y está muy privadita Bueno, aunque te veo por la puerta, ¿verdad? Sí, pero está bien Bueno, esta sí me gustó El baño, este sí Sí, es que a mí me gusta también, Guti Que separen la taza con la regadera No te puedes meter por aquí, mira Guti ¿Dónde estás? Guti Acá estoy Mira, yo estoy viendo la mochila de Guti Acá estoy Guti, te vas a buggear ahí, Guti No, no me buggeo ¿Por qué? Ay, sí, sí, ya me buggeé ¿Por qué siempre estás en los techos? Ya me buggeé Ya, hombre, Guti Eh, no me buggeé Ya te iba a agarrar, Guti Ah, ya me vas a pescar Ay, agárrame A ver A ver A ver, así Súbete Oye, chiquita Qué fuerte Ya sabes, te se ve musculosa, Guti A ver Entonces ahora Este es el cuarto Este es el cuarto piso, ¿no? Quinto, sigue Y sigue el quinto Y aquí encontramos la carita sonriente, ¿no? En el cuarto Sí, del cuarto Ah, mira Ah, la ponemos aquí A lo mejor, Guti A ver Vamos a ponerla, ok Ahí está ¿Qué es eso, Guti? ¿Eh? ¿Qué es eso? Es un portal, Guti Un portal tridimensional ¿Entramos o qué onda? Pues, ya que andamos acá en el quinto piso Ahí te sientes A ver Aquí es área, chicos Como de picnic Y como de relajación Platícame, chiquita ¿Entramos o no entramos? Ay, me buggeó ¿Eh? ¿Por qué te buggeas? A ver, espérate Ahí está Oye, chiquita Y mira el corazoncito Ay, ay, ay Es que, ¿sabes qué? No parece en ovnis Esta casa Esta casa parece como un arbolito, ¿no? Sí, como un arbolito Mira qué bonito se ve Como un arbolito Ah, mira Oye Oye, todos con su casa pipis Mira, allá todavía está una casita de De Adia Gracias, Guti Del pavo real Ah, sí, sí Pues acaba de hacer Sí, se fue de qué Pasado Sí, sí Entonces vamos a entrar, Guti De una vez ¿Qué onda? Ya que estamos en este piso Ándale, los sobres Vamos, vamos A ver ¿Qué es esto, Guti? ¿Es esto? Mira Ay, si eran ovnis O no eran ovnis No, pero mira Mira, lluvia de estrellas Mira, chiquita En 3D Sí, mira, mira Guau Qué bonito Es mágico, Guti Y si le ponía en primera persona Oh Mira, pone en primera persona Y se ve bien padre Ay, estos planetas Qué bonito Qué bonito, ¿verdad, Guti? Sí, como que es tiempo De usar el hotshot Por si No nos podemos pescar ¿Te quieres subir al ovni o qué? Vamos a ver A ver, súbete, Guti Y me dice si hay algo ahí arriba No se puede No me deja el hotshot No te deja Ah No, pero Podemos poner La Escalera confiable No, pero la escalera no alcanza Ni para saltar Me parece que no A ver Ay, poniendo la escalera A ver, inventario No, no vas a alcanzar Eh, me salí Ay, Guti Ah, es que el ovni Es para Para salirte Es el Mira, ya estoy aquí arriba Con el hotshot Mira, yo se pude subir, Guti ¿Pero dónde te agarraste? De la orillita del ovni Pero no, no hay nada aquí arriba, chicos Es que porque estás en la consola Está más difícil, Guti Por eso Sí, ya sé Hola, hola, Guti Está bailando ahí Me está abduciendo Me está abduciendo el ovni Me está secuestrando Ay, Guti novedoso Bueno, vámonos ya ante aquí Para checar la ocasión Suéltate, Guti Andale, vamos Eh Y aquí Pues ya nos vamos al siguiente piso, ¿no, Guti? Este es el piso número 5, ¿no? Este es el 5 Vamos al 6 Oh Mira, Guti Ay, mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, mira, acá hay otro Mira, es de gamer, Guti Esto A ver, a ver, a ver, a ver Yo quiero, yo quiero subirme Súbete Ah, son dos Sí, son dos Mira, mira Guti está jugando Y está checando finanzas Sí, está checando finanzas En una silla gamer Está bien bonita, ¿verdad? Ay, sí Además me faltó un casco acá Tipo Mira, tiene la cama Es que este, chicos Es como un piso de entretenimiento, ¿no, Guti? Ay, mira, el teclado fácil El teclado rosa, Guti Qué bonito Sí Mira este sillón, Guti Para ver a los vecinos aquí Para ver Para chismear ahí Mira, aquí puedo ver a los vecinos, mira Y luego, como tiene sus paredes de vidrio Puedo ver qué hacen, Guti Ah, sí Chiquitín, lina Mira, y acá atrás de ti Está la caja fuerte A ver, se me hace que el vecino de acá Tapó sus cortinas, ¿no, Guti? ¿Por qué? A ver, ¿cómo se ve aquí? Ah, sí Mira, le tapó No quiere que la vean, Guti Ah, no, taparon sus cortinas Mira, qué tremenditos, Guti Oye Es que ya te conocen, chiquita Ah, ya me conocen Que soy una vecina chismosa Esa vecina chismosa Sí Esa vecina chismosa Mira, aquí está la caja fuerte ¿Dónde? Ah, ahí está Y la camita, bien bonita Todo muy bonito Y aquí te subes en las tinas Este piso me gustó mucho, Guti Este piso Este piso está muy bonito Este me gustó El sexto piso Sexto Ahora sigue el último, chicos Y luego el sexto piso con el coleccionable, Guti A ver, vente, Guti Vamos al séptimo Al último Último Aquí va, chicos Mira A ver, vuela A ver si me voy contigo volando Mira, me pesqué del helicóptero No ¡Guti va pescado! Voy pescado Voy volando contigo Ya ves, no ocupas ser VIP, Guti Sí, no ocupo el pase Sí Puedo volar Oye, Guti, ¿puedo llegar a la casa de otro vecino? Sí, sí, sí Ay, que te estaciones ahí Sí, sí, sí A ver Este, me hace que este es el otro vecino, Guti Me voy a bajar aquí A ver si no me saca No, no, no A ver, vamos Dale, dale, dale Estoy bajando, estoy bajando Estoy bajando Baja, baja, baja ¡Ah, no, Guti! Te sacó y yo me quedé arriba ¡Ay, tú también te quedé arriba! Yo te quedé arriba, Guti ¿Y ahora cómo sacas el helicóptero? No, ¿y ahora cómo me aviento, Guti? ¿Te vas a lesionar? No No Ah, sí, sí Nos vamos a lesionar Con el paracaídas No tenemos paracaídas No, el parachute ¿O cómo se llama el que es así? Chécalo ahí en el inventario El parachute ¿Cuál es el parachute? Ah, el que parece así como Ay, ay, ay Como avión No sé cómo Ay, pero tengo No lo tiene, Guti Bueno, Guti ¿Te puedes ir aquí conmigo o no? Ay, ay, ay Ya sé cuál dices Ya, ya, ya Este sí Vámonos Vámonos Vámonos, Guti Vente Para no lesionarnos, chicos Porque luego nos lesionamos Acá, para acá, para acá Llegamos, Guti Ah, no, esa no es la casa No, Guti es acá Y boquera de casa Chicos, pues me gustó Uy, Guti Pues me gustó Guti, ¿te gustó? También me gustó Sí A Guti ya le gustó volar Sí Me gusta volar Bueno, chicos Pues esta es la nueva casa Que está súper bonita Creo que esta es mi nueva casa favorita, Guti Sí A mí también Me gustó mucho Bueno, chicos Entonces Nos vemos Hasta mañanita Cuídense Adiós, amigos Adiós Hasta la próxima Ah, y aprovechen los descuentos De los pases Porque aquí pueden usar El helicóptero también, ¿eh? Y el avión que tengan Aquí lo pueden estacionar En esta casa Sí Bueno, chicos Hasta pronto Bye Menealo, menealo Dentro de Guti En el En la casa nueva Menealo, menealo Menealo, menealo En el bosque Menealo, menealo En el bosque Adiós Menealo, menealo Volando de aquí Eh, mira Mira Eh, Guti Te vas a buggear Estoy bailando Bye 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 Guti Mat ăn Vé Pas de Menealo 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 Menealo